Música Hermano Puebla, soy divorciada y actualmente tengo otra pareja. Yo me quiero casar, pero él dice que si nos casamos igualmente estamos en adulterio. Tienes que ayunar por él para que se le salga ese demonio terco. Tienes que ayunar por él para que el Señor le abra la mente y para que él desee lo que tú deseas. Formalizar vuestras vidas delante de Dios y delante de los hombres. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿tienes que lo puede hacer? Ninguna religión...